Me podría haber pasado, le pasó a Lorena, hace dos meses, en esa misma fiesta alternativa y en ese mismo lugar. Lorena, ¿cómo fue? Llegaste con dos amigas que te invitaron, una de ellas, una amiga Dark, que forma parte de esta tribu urbana. Llegaron al boliche y ¿cómo fue la situación? Había mucha gente, era todo muy libre, muchas drogas, la gente muy sacada. Y estaba, había un sector que era súper oscuro cuando bajaba desde el baño. ¿Y esto es en el último piso, en el piso intermedio o en el primer piso? En el primer piso, este lugar es súper oscuro, no se ve nada, hay como unos reservados que ahí hay sexo, pasa de todo. La verdad que nada, no lo puedes creer. ¿Sabías a dónde ibas? Sabía que iba a un lugar, a una fiesta alternativa, a chusmear, a conocer, porque una amiga nos había invitado, ya había ido al lugar, pero no, nunca había ido. ¿Cuándo llegaste al entrepiso, a este sector oscuro de reservados, qué pasó? Me agarró un chico, cuando estaba bajando, había cuatro más con él, empecé a gritar, empecé a llorar y pasó de todo, menos terminar el acto sexual vendría a ser. Pero fueron pocos minutos que para mí parecía una eternidad y no había nadie que me ayudara. ¿No llegaron a la violación? No. ¿Cómo lograste zafar? No sé, no sé, la verdad que no sé. Lo único que sé es que empecé a gritar, empecé a forcejear, no me soltaban y de golpe pude escapar. No sé si me soltaron, no sé si pude hacer, o sea, contra ellos, no sé, la verdad no sé. ¿En el medio del forcejeo te manoseaban, te tocaban, te obligaban? Sí, obviamente, porque me estaban reteniendo, yo estaba gritando, estaba llorando, estaba pidiendo por favor que me ayuden, que me suelten y no, no, no me saltaban, o sea, no me dejaban irme. Más allá de que te tenían y te querían llevar hacia, se supone otra zona un poco más oscura, ¿te decían algo? ¿Escuchaste, alcanzaste a escuchar algo en ellos? No sé, la verdad no me acuerdo lo que pasó, no me acuerdo si me decían algo. Nunca decían que me manoseaban todas y que, nada, quedás mal, pues eso. Entonces, ¿la sensación hoy y por qué te costó, te costó mucho, por qué decidiste hablar y denunciar? Porque es una locura, porque puedes ir pasando y porque no tiene que pasar estas cosas, es el derecho de una persona, o sea, no, no, están jugando con la gente, o sea, no, sos uno, tenés que cuidarte y si no ayudás a que el resto esté bien, como esta chica de lo que le pasó, no, puede volver a pasar. Recién decía Macarena, Luis, Silvia, no hay que naturalizar. Es lo que intentó hacer Lorena, naturalizar esto para olvidarse, para zafar del momento, para que quede en el olvido. No pudo. Cuando vio a Camila en la tele contar su drama, que le había pasado lo mismo que a ella, pero peor, dijo, voy a denunciar. No es natural lo que está pasando. No hay que olvidarlo y hay que tenerlo presente justamente para que a otras chicas no les pase. Muchas gracias. Le costó mucho hablar. Le cuesta mucho hablar porque me decía, todavía veo gente alrededor mío y tengo miedo. Estoy a la defensiva todo el tiempo. Casi ni su familia lo sabe.